de la mañana con treinta y cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos de regreso con más información en su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas. Salgan bien abrigados de casa que hace frío en la capital luego de la fuerte tormenta que cayó ayer, la cual provocó inundaciones y daños, principalmente en Pomazqui, donde se registró un aluvión por el taponamiento de una quebrada. Helen, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lisa? Amigos televidentes, buenos días, gracias por estar junto a nosotros nuevamente. Más adelante tendremos un informe al respecto, un buen día para todos, les deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva jornada laboral. No se olvide de tomar las debidas precauciones antes de salir de casa, sobre todo el portar su mascarilla, el lavado de manos, y también mantener la distancia. Ya sabe que esta es la única contra contra el coronavirus, valga la redundancia. Bueno, y en este momento también, Helen, para que las personas que nos están viendo puedan salir prevenidas de casa, que no les vayan a sancionar, queremos llamar a la wincha para conocer qué vehículos pueden circular el día de hoy. Lo tienen en pantalla, pueden hacerlo los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos pares dos, cuatro, seis, ocho, y cero. Le recordamos también que si usted tiene una cita médica o necesita, por ejemplo, ir al aeropuerto, ya puede sacar el salvoconducto en la página triple W punto Quito punto gov punto S y así también evitar sanciones. Y no se necesitan de un salvoconducto, por ejemplo, las personas de la tercera edad y también aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Solamente tienen que presentar la cédula y también presentar su carnet. Así que no lo olviden exportar sobre todos estos documentos que acredita que ustedes pueden circular sin el salvoconducto. Y como decíamos, Isa, pues, el día ayer un fuerte aguacero se registró en el noroccidente de Quito, justamente en el sector de Pomazqui, afectando también algunas estructuras. Vamos a darle paso entonces a Fernanda Ceballos. Ella está desde muy temprano en este punto. Fer, ¿qué novedades nos tienes al momento? ¿Dónde te encuentras? Isa Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Nosotros estamos en la casa de una de las cuatro familias que resultaron afectadas por el colapso de la quebrada Santa Teresa aquí en Pomazqui, en el norte de la capital, luego de las fuertes lluvias ocurridas el día de ayer, en la tarde y noche. Vamos a ver un reportaje preparado por nuestra compañera Daniela Valencia. Es la fuerza arrasadora del agua. Tras una hora de intensa lluvia, una quebrada ubicada en la parroquia de Pomazqui, en la ciudad de la señora El Árbol, al noroccidente de Quito, colapsó con furia. La avenida Manuel Córdoba Galarza, que conecta la capital con la mitad del mundo, evidenció su ímpetu. Palos y piedras se unían a la aluvión, mientras ciudadanos alarmados registraban todos los daños. Se va a ir al patio de la casa. Se va a ir al patio de la... Dios mío, esto está pasando aquí en Pomazqui. Un camión y un automóvil quedaron atrapados en medio del agua e incluso siguieron la dirección de la corriente. Un cielo nublado cubría la parroquia, mientras sus principales calles se escondían bajo el agua. La estructura de varias casas resultó afectada por la fuerza del torrente e incluso derrumbó el cerramiento del colegio Pomazqui. Nuestro personal colaboró en la evacuación y seguridad de las maquinarias pesadas que se encuentran colaborando en el sector. Nos encontramos con veinticinco efectivos, diez unidades en el lugar. Lo importante es que no tenemos reportes de personas heridas hasta el momento, si existen daños materiales a viviendas. En otras partes de la capital, los ciudadanos registraron varias emergencias relacionadas con las precipitaciones. A la altura del peaje Ollacoto, en la Panamericana Norte, el granizo cubrió de blanco el pavimento. Ve. Está un río bien crecido, compañerito, un río bien crecido. Daniela, Valencia, veinticuatro horas. Justamente esta es la quebrada Santa Teresa, donde colapsó el día de ayer, causando daños a varias familias. Son exactamente cuatro. También afectó al colegio Pomasqui y a una plaza comercial que está a mi lado derecho. La familia de una de las familias es la que vive en esta casa y precisamente vamos a conversar con ellos. Pero antes, quiero mostrarles imágenes aéreas sobre los trabajos que se realizan desde muy temprano en este sector. Hay maquinaria, hay presencia de la Secretaría de Seguridad, también de la empresa de agua potable y saneamiento. Lo que vemos también en estas imágenes es a ciudadanos intentando movilizarse a pie, ya que no pueden hacerlo por esta vía que permanece cerrada. Según nos informaron las autoridades, los trabajos de remoción de escombros terminarán aproximadamente al mediodía. Y fue prácticamente, quedó así esta vivienda. En el lodo, el primer paso de la familia Flores y se llevaron realmente un susto a algo así de las tres de la tarde porque la hermana, la señora que está junto a mí, quedó encerrada en la vivienda y no la podían sacar durante algunos minutos. ¿Qué fue lo que sucedió? Se llenó como bajaba la creciente, una creciente, bajaba del centro comercial y del de toda la carretera del García Moreno porque se ha se ha roto las paredes, todo del del colegio Pumasqui. Entonces, de ahí bajó todo para acá. Entonces, se hizo de llenar toda la entrada de mi hermana. Ella se quedó ahí encerrada, no podía salir. Nadie, si se llamaba a los bomberos, tampoco venían. Vinieron muy tarde cuando llegaron y dijeron que no, que no podían ayudarnos a evacuar el agua porque está el piso enterrado en agua. Entonces, ahí cuando nos dijeron que no, que eso no le no recogían con el lodo, con todas las las piedras que está, sino que tenía que venir de MAP. Entonces, fuimos, hablamos con MAP. MAP dijo que la manguera no alcanzaba. Entonces, el personal de rescate nos ayudó con baldes, con tinas, sacando el agua. Y yo les decía que hagan un huequito para que pueda salir el agua de la cuadra, pero no, porque ha estado lleno de todos los escombros, está lleno de escombros. Eso fue, duró alrededor de una hora más o menos todo este momento de terror que pasaron, por así mencionarlo. Las familias damnificadas tuvieron que dormir en casas de familiares, ya que, como nos contaban, es lo que ustedes prefirieron, no fue una respuesta de las autoridades, sino fue una decisión suya. Sí, fue que se le tuvo que dar posada a mi hermana en la casa de mi hija, porque para sentirnos seguros, porque no sabíamos qué podía haber pasado en la noche, en la madrugada, o en el amanecer. Entonces, se le tuvo que darle posada a mi hermana y a la sobrina, y a mi sobrina, a que duerman ahí. Entonces. Listo, perdón que le interrumpa, pero quiero seguir mostrándoles cómo está esta vivienda, una de las cuatro afectadas, y según nos cuentan los vecinos de la zona, esta no es la primera vez que ocurre algo así, sin embargo, ellos ya habían pedido en constantes ocasiones que se trabaje, que se intervenga en esta quebrada para evitar que esto suceda. No es un año, no son dos, son alrededor de diez años que piden la intervención en esta quebrada y en otras. Así es, que solamente hace un año y siete días hubo un consejo municipal que se reunió justo en Pomazqui, donde se solicitó y se explicó que se debe entender que las quebradas no son alcantarillas, y que era necesario hacer un control sobre ellas, para que no suceda lo que estamos viendo. Hacemos un poquito la voz, por favor, ¿qué es, qué trabajos pedían ustedes exactamente que se realicen? Bueno, básicamente, en vista de que no existe un ente encargado de la gestión de las quebradas, se partió y se propuso que se cree un ente independiente con autonomía y gestión propia, para que se encargue del control, mantenimiento y gestión de las quebradas. De esa forma, tratar de que eventos como este no se den. Si usted está viendo lo que está aquí en esta casa, no puede ser que exista una construcción justo en la parte baja de una quebrada, a no ser que no esté identificada esta como quebrada, porque estamos viendo que en la parte lateral existe una construcción importante que no guarda la distancia que debería darse por ser una quebrada. Listo, muchísimas gracias. Según el primer balance de la Secretaría de Seguridad, este sería el reporte hasta esta hora, cuatro familias afectadas, seis vehículos afectados, en el colegio Pomasqui hay afectaciones en las instalaciones con lodo, escombros que causaron daños en el cerramiento, y en un centro comercial que está a mi derecha hay daños en diecisiete locales, tres islas, y un supermercado. Esta es la información que nosotros les podemos contar a esta hora aquí en el sector de Pomasqui. Regresamos contigo, Helen, pero nosotros continuaremos en este lugar para autorizar la información. Muy buenos días. Buen día también para ti, Fer, muchísimas gracias por la información. En otros temas, los jóvenes que deseen ingresar a la universidad pública rinden hoy y mañana el examen de acceso a la educación superior. Debido a la modalidad virtual en la que terminaron los estudios, varios de los jóvenes aseguran no sentirse listos para rendir la prueba. El nuevo examen de acceso a la educación superior que se tomará este jueves diecisiete y viernes dieciocho de septiembre será por primera vez en línea. Rinden la prueba desde sus domicilios, los que han confirmado que tienen acceso a una computadora y a conexión a internet, y un dos por ciento, que es un número bastante bajo, de estudiantes que han solicitado apoyo a través de sedes. Los jóvenes no podrán usar el teclado durante el examen, únicamente al momento del registro. Además, el sistema está diseñado para detectar capturas de pantalla o grabaciones, y no se podrán usar otros dispositivos para consultas, ni para tomar fotos o videos. Cualquier apoyo que sea, que sea natural en el ser humano, como un lápiz y un papel, digamos, entiendo, es permitido, pero pero nada más allá de eso no se permiten calculadoras, por supuesto, ni ningún apoyo que tenga que ver con algún tema tecnológico. Cientos de jóvenes optaron por capacitaciones adicionales a las que obtuvieron en sus colegios. Sin embargo, los institutos que brindan estas nivelaciones aseguran que los bachilleres no están preparados para rendir este examen. Los chicos han tenido que emigrar, no es cierto, de un aprendizaje en vivo a un aprendizaje a través de Zoom, y eso obviamente la calidad es muy diferente, sobre todo a la edad de los jovencitos que hablamos de diecisiete años en promedio. Entonces, sí se ve bastante afectación en ese sentido. He estado haciendo trabajos para poder reforzar todo lo que he estado aprendiendo, y nada, siento que sí nos faltó tiempo para poder prepararnos más. Alrededor de ciento ochenta y ocho mil aspirantes a un cupo en una universidad pública rendirán el examen, y los resultados se conocerán entre dos y cuatro semanas después. En Quito, Estefanipas, veinticuatro horas. Cuatro nuevas unidades de policía comunitaria se inauguraron en el sur de Quito. Desde estos espacios se brindará seguridad a más de doscientas mil personas. Se estima que hasta finales de año se habilite veinte más para completar el proyecto de veinticuatro UPC, impulsado por el municipio de Quito y el ministerio de gobierno. En presencia de vecinos, las autoridades inauguraron la UPC de Chirillá Cubajo, que servirá para combatir el crimen común y organizado, planificar el trabajo de patrullaje y seguridad de las brigadas barriales. También se convertirá en un lugar de encuentro para desarrollar proyectos comunitarios. Hoy hemos identificado que en algunos barrios es muy importante volver a abrir las unidades de policía comunitaria, y estamos en ese proceso de reapertura. La estructura de la unidad de policía comunitaria fue modernizada, equipada, repotenciada bajo el nuevo modelo de gestión de la policía comunitaria en convenio con el municipio de Quito. Una UPC que tanta falta nos hace, que tan servicial es a la ciudadanía para el tema de la seguridad. Esta es la manera de la que hoy varias UPCs estamos rehabilitándonos, estamos sumando esfuerzos. Aquí hay recursos del pueblo de Quito. Según la ministra de gobierno, María Paula Romo, durante este día miércoles, de manera simultánea, se realizó la inauguración de cuatro unidades en el sur de Quito. Que están conectadas, que cubren zonas aledañas, una zona que está aquí, y que sirve más o menos a 200 mil personas. 200 mil vecinos viven en estos cuatro barrios en donde hemos recuperado nuestras unidades de policía. En todos los cantones del país se realiza convenios con los municipios para realizar la intervención en estas unidades que sirve de apoyo para la ciudadanía. Para poder devolverle a la policía estos lugares para que pueda estar más cerca del barrio. Se tiene previsto que en los próximos días se inauguren 20 unidades de policía comunitaria más de un proyecto de 24 en convenio entre el Ministerio de Gobierno y el municipio de Quito. Helen Quiñones, 24 horas. El transporte municipal en Quito retoma sus operaciones de lunes a domingo con el 50 por ciento de aforo. Los sistemas municipales de Covía y Trollebus presentarán su servicio en Quito de lunes a domingo con un aforo máximo del 50 por ciento en cada unidad de transporte. Las unidades podrán transportar en cada articulado entre 80 y 120 pasajeros, dependiendo del tipo de flota. Así lo informó en un comunicado la empresa de pasajeros. En Trolle y articulados podrán ir 80 personas y en los viarticulados hasta 120, entre sentadas y de pie. Actualmente el promedio de pasajeros por día varía entre 160 mil y 190 mil. El cabildo además recuerda los horarios de operación. En el caso de las troncales son de lunes a viernes de cinco de la mañana a 21 horas, los sábados de seis de la mañana a 20 horas y los domingos de seis de la mañana a 19 horas. Mientras que los alimentadores laboran de lunes a viernes de cinco a 22 horas, los sábados desde las seis de la mañana hasta las 21 horas y los domingos de seis de la mañana a 20 horas. Se recuerda a los usuarios que el servicio de velada se mantiene suspendido. En Quito, Carla Cerón, 24 horas. A continuación, conozcamos qué vehículos están libres del plan de hoy no hoy circula en Quito, es decir, que no necesitan salvoconducto para movilizarse. Entre ellos están conductores con discapacidad y personas de la tercera edad. Desde el 14 de septiembre, Quito entró en una nueva etapa, tras el fin del estado de excepción, y con él entró en vigencia el plan de restricción vehicular hoy circula, que regula el tránsito de vehículos particulares. Sin embargo, hay quienes están exceptuados de este plan, es decir, que no necesitan salvoconducto para movilizarse cualquier día de la semana. Ellos son autoridades gubernamentales, servidores de la salud pública y privada, funcionarios de seguridad, personal de vigilancia y seguridad pública, funcionarios públicos y trabajadores privados, que realicen actividades en sectores estratégicos, como electricidad y agua potable, servidores de la función judicial, corte constitucional, y contraloría general del estado, servidores de courier, profesionales, abogados, y periodistas de medios de comunicación, servicio de delivery, personal del ministerio de inclusión económica y social, personas con discapacidad, quienes deberán presentar su carnet del CONADIS, adultos mayores, quienes deberán presentar su cédula, las personas que apliquen a estas excepciones, para poder movilizarse sin restricción, tienen que presentar estos documentos, licencia de conducir, matrícula del vehículo, y credencial institucional. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos, y para conversar sobre la medida llamada Hoy Circula, que se aplica en Quito desde esta semana, saludamos a Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Cristóbal, bienvenido, y antes de comenzar con este diálogo, me gustaría que escuchemos a continuación un extracto de la entrevista de ayer a Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. El sector está pidiendo que el municipio revea la decisión de mantener la restricción vehicular, pues asegura que afectará aún más a la economía de la ciudad. Escuchemos. Nosotros consideramos que esto va a generar una afectación por lo menos de unos dos mil quinientos millones de dólares más, tres mil millones de dólares más para cerrar el año, lo cual sería muy grave. Estamos viendo todos los días como pequeños negocios, micro negocios, están cerrando en el distrito metropolitano de Quito. Lo que más bien necesitamos son medidas de reactivación económica, de reactivación productiva, donde la movilidad obviamente tiene una importancia muy grande. Tenemos que tomar en cuenta además que por la situación actual no tenemos colegios, mucha gente de la tercera edad está en sus casas por cuidado y por precaución, ¿no es cierto? Por lo tanto, la reducción del parque vehicular en el distrito metropolitano de Quito, sin duda, es evidente, es una cuestión que está ocurriendo. Entonces, al tener estas decisiones y estas disposiciones que no se compaginan con los diálogos que hemos mantenido, sin duda, desde el sector productivo, estamos trabajando para presentar alternativas y que realmente se nos escuche y esto se plasme en una nueva resolución que tiene que ser expedida. Cristóbal, por favor, su criterio al respecto. Cristóbal, buenos días, buenos días, aquí nos escuchan, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, hay que hacer dos consideraciones importantes. ¿Por qué se toma esta medida? Principalmente por salvaguardar el tema de la emergencia sanitaria que el país y la ciudad aún vive. No debemos olvidar eso. Pero efectivamente, un saludo a Pablo, coincido con su planteamiento en el sentido de que es una medida incompleta, dado que efectivamente las personas tienen que tener alguna alternativa para sus desplazamientos. Es decir, no es que no porque no, sino efectivamente debería existir algún tipo de alternativa, principalmente enfocada al desarrollo de sus actividades económicas, que hoy, por ejemplo, la ciudad tendría que verse abocada a un nuevo modelo, a una nueva forma de hacer las cosas, porque definitivamente de la pandemia algo debimos de haber aprendido. Y una de las cosas que creo que es importante que la ciudad se ponga a pensar es en el hecho de que no todos podemos hacer lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Volcarnos, por ejemplo, a un modelo en el que la sustentabilidad sustentabilidad económica no esté solamente, este, dependiente de la actividad o la utilización del vehículo particular. Eso no es sostenible en ninguna ciudad del mundo. Principalmente los modelos de desarrollo de las ciudades del primer mundo está justamente saliendo de ese modelo que se aplicó en los años 70 y 80 y justamente yendo hacia nuevas alternativas de movilidad más sustentables desde el punto de vista ambiental, dentro del punto de vista económico, dentro del punto de vista social. Por ejemplo, Londres. En Londres cada vez, todos los años, el nivel de utilización del vehículo particular disminuye. Alrededor de un 3 a un 5 por ciento. Todos los años. Y esto se ha mantenido sostenible durante los últimos 10 años. ¿A partir de qué? De una política, de una visión, justamente para ir a ciudades sostenibles en el tiempo. Entonces, creo que se debería revisar, sí, la medida, pero en el sentido complementario, en articular ciertas acciones, por ejemplo, en el fortalecimiento del servicio de transporte público para justamente suplir la necesidad de desplazamientos que las personas pueden tener durante esta época de reactivación. Una alternativa que como usted menciona no existe y también el transporte público no se convierte en una en un transporte alternativo, un vehículo alternativo para las personas tomando en cuenta que sólo tiene la capacidad del 50 por ciento del aforo. Y también haciendo referencia a las personas que utilizan su vehículo para trabajar, por ejemplo, qué sé yo, un visitador médico que tiene que salir necesariamente en su vehículo para poder trabajar todos los días. Pero existen ciertas actividades que están excluidas de la medida, ¿no? Por ejemplo, el caso de la comunicación, el caso de la abogacía, etcétera, etcétera. No obstante, es importante lo que usted bien ha definido. Hoy la gran evidencia, la gran lección que nos ha dejado también la época de pandemia de emergencia sanitaria es que el modelo en el que funciona el servicio de transporte público está colapsado. Nos hemos visto abocados, por ejemplo, a un abandono del servicio por parte de los operadores. Justificado, ¿por qué? Por la no generación de los recursos económicos para que se pueda sostener. Es decir, el lucro primó a la prioridad de un servicio público. Es lamentablemente una ciudad del tamaño de Quito y la importancia de Quito no se puede dar. Nosotros hemos planteado como alternativa definitivamente la municipalización del servicio de transporte público. Que ya hoy Quito cuenta con un 50% de oferta de transporte público dotado por la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros, que ha sido la única que efectivamente ha dotado este servicio durante esta época. ¿Por qué no pensar en ello? Pero eso es un proyecto en definitiva a largo plazo y que no se ha venido trabajando en la capital. En estos momentos, ¿cuál sería su planteamiento tomando en cuenta la emergencia sanitaria en la que nos encontramos? Por ejemplo. Que no exista restricción o que tal vez podamos regresar al hoy no circula, que era un día en la que los ciudadanos no nos podíamos movilizar. Correcto. A ver, nosotros lo que planteamos es, por ejemplo, una redistribución o una reorganización de lo que son las actividades en la ciudad. No todos hacen lo mismo al mismo tiempo, por eso se produce las congestiones. El ir ya hacia una ciudad veinticuatro horas, en las que efectivamente las actividades se puedan desplazar en las franjas horarias del día, para que no todos tengamos que acudir al mismo sitio, al mismo momento. Número uno. Número dos, vuelvo y repito, el cambio del modelo de gestión en el servicio de transporte público, que eso no es tan a largo plazo, Marisabel. Hoy, vuelvo y repito, el cincuenta por ciento de la demanda de transporte público de la ciudad ya es atendida por el municipio. Ya lo es. A través de este, el trolebus, los sistemas de alimentadores, etcétera, etcétera. Ojo, y no estoy diciendo con esto que los operadores privados se queden en el desempleo. Lo que estoy diciendo es que la forma, el vínculo entre la municipalidad y el servicio privado cambie. Ya no que no sea una delegación, sino que sea a partir de una prestación de un servicio. Creo que ahí podríamos ir avanzando. Pero tomando en cuenta a lo que ya hacíamos referencia de que no existe tal vez una alternativa para la ciudadanía, ¿esta medida podría vulnerar algún derecho a los ciudadanos que solamente se pueden transportar dos días a la semana? Bueno, ahí viene un tema de discusión jurídica. Vamos al tema de la ponderación del derecho. La salud también es un derecho. El bienestar, el desarrollo, en un ambiente sano, un ambiente armónico, también es un derecho. Entonces, creo que por ahí no vendría la discusión. Lo importante es generar las condiciones en las que efectivamente todos estemos lo mejor posible, priorizando que hoy, vuelvo y repito, la pandemia o la crisis sanitaria no se ha terminado. Pensar en eso sería un gravísimo error. Tenemos experiencias de otros países que efectivamente han tenido que regresar a temas de confinamiento, por ejemplo Israel, por justamente haber alivianado las medidas o un poco haberse relajado sobre esta emergencia. Creemos que no debemos dejar la perspectiva de la crisis sanitaria, pero sí debemos emprender. ¿Pero no es más seguro viajar en tu propio vehículo? Sí, es más seguro viajar en su propio vehículo si es que efectivamente hay la necesidad de viajar, pero lo importante es evitar los desplazamientos, Marisabel. Es decir, en la medida de las posibilidades hay que seguir evitando que la gente salga. Pero si en esta etapa, Cristóbal, se supone que lo que se quiere generar obviamente es una reactivación de las actividades, una reactivación económica y esto contradice un poco este este tema o o tal vez este objetivo. Marisabel, no necesariamente las actividades se reactivan a partir de que la gente tenga niveles importantes de desplazamiento, no necesariamente. El teletrabajo ha sido una muestra de eso. Hoy casi el doce por ciento de la fuerza productiva en materia de servicios está trabajando en teletrabajo, que significa que pueden generar actividad económica sin necesidad de desplazarse. Por eso les decía hace un momento, no necesariamente tenemos que hacer lo mismo de la misma manera. Algo debemos haber aprendido de esta crisis. Y vuelvo y repito, experiencias de otras ciudades del mundo que efectivamente están en un camino de desarrollo nos dicen que el tema de los desplazamientos tienen que irse acortando. Y el hecho de que esta medida también sea rotativa cada mes que va a cambiar, ¿esto no altera o no afecta a la planificación de los ciudadanos en cuanto a sus actividades? Desde luego que sí, pero tenemos que irnos adaptando a las circunstancias. Hoy, bueno, usted es muy joven, pero yo jamás pensé, jamás pensé, jamás pensé en un confinamiento de seis meses, Marisabel, nunca, ni en mis peores pesadillas, pero pasó. Nadie se imagina, claro. Así es, pero pasó y tenemos que adaptarnos a ellos, no tenemos que solamente lamentarnos o solamente plantear una queja o una oposición. Creo que es importante plantear las críticas, pero esas críticas tienen que venir acompañadas de propuestas. Y esas propuestas, desde el caso del observatorio, va hacia un nuevo modelo de gestión del servicio de transporte público, hacia un nuevo esquema del desarrollo de las actividades de la ciudad. Quito es la ciudad más poblada del Ecuador. Quito es la ciudad con mayor concentración de población flotante del Ecuador. ¿Qué quiere decir eso? Personas que vienen de otros cantones diariamente a desarrollar actividades en Quito. Frente a eso tenemos que dar una respuesta. Una respuesta, obviamente, bajo un modelo, bajo un esquema diferente al del Quito de los ochenta. Fíjese usted, Marisabel, el sistema de transporte público tiene un modelo de hace cuarenta años, que no se lo ha revisado en lo absoluto. Creo que es la oportunidad de repensar la ciudad bajo las condiciones que hoy la realidad nos plantea, que es una crisis sanitaria, que es un dimensionamiento total y completamente exagerado ya de la ciudad, en el que efectivamente todos, todos podamos tener un espacio de desarrollo. La utilización del vehículo particular como esquema o como mecanismo de desarrollo económico es un pensamiento total y completamente anquilosado, que vuelvo y repito, en otras ciudades del mundo está de salida. Lo positivo de esto es que, por ejemplo, el uso de la bicicleta como transporte también se ha incrementado, ¿No? Y obviamente los ciudadanos vamos buscando otras alternativas, pero el observatorio Cristóbal tiene tal vez datos de cuántos vehículos saca de las vías la medida, comparando, por ejemplo, con el hoy no circula, que estaba antes o estaba obviamente en vigencia antes de la pandemia. A ver, tenemos básicamente la medida es la siguiente, el veinte por ciento de la de la del número de vehículos en la medida hoy no circula salían del circulación. El veinte por ciento porque estábamos hablando de dos dígitos, ¿Es verdad? Eso en en cifras. En cifras estamos hablando de aproximadamente ciento veinte mil vehículos, ciento treinta mil vehículos diariamente dejaban de circular. Hoy con la medida hoy circula, estamos hablando de aproximadamente el cincuenta por ciento. Quito tiene tres medidas del número de vehículos existentes. ¿Qué quiere decir eso? El número de vehículos matriculados, el número de vehículos que se han desarrollado a partir de análisis de movilidad, que son alrededor de seiscientos mil vehículos, porque ahí se incorporan los vehículos de la población flotante que acabo de mencionar. Quito es una ciudad, es un HAF, en donde efectivamente hay mucha concentración de operaciones de los cantones aledaños, Rumiñawi, Mejía, por ejemplo. Entonces, aproximadamente hoy en Quito, la circulación oxida entre los doscientos cincuenta mil y trescientos mil vehículos día. Eso es lo que en Quito circula, porque hoy Quito aproximadamente, maneja aproximadamente seiscientos mil vehículos como un parque automotor global. Hay que considerar, María Isabel, que en la exclusión están considerados los vehículos de transporte comercial, los vehículos de transporte público y ciertas actividades, como mencionábamos, las actividades del periodismo, las actividades de la abogacía y ciertas actividades del sector estratégico, del sector comercial, etcétera, etcétera. Ahora también un poco lo que llama la atención es que la medida en estas nuevas disposiciones que ha tomado el municipio, una vez que culminó la vigencia del estado de excepción, no hay una fecha en la que va a culminar este nuevo esquema. Así es. Eso es una preocupación que nosotros también hemos planteado, porque esta debe ser una medida temporal, definitivamente. Más aún, cuando vuelvo y repito, no tenemos alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Vamos a suponer algo, María Isabel. La próxima semana regresamos a la normalidad, tenemos la vacuna y el COVID es historia. ¿Qué pasa? ¿A qué vamos a regresar? ¿A la normalidad de hace seis, siete meses? Eso es lo que se está planteando a la ciudad. No hemos aprendido absolutamente nada. Y por ejemplo, los emprendimientos o las iniciativas de la bicicleta se irán diluyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque las políticas deben ser sostenibles en el tiempo. Y no solamente enfocadas hacia un titular comunicacional, sino principalmente a darle a la ciudad posibilidades de desarrollo en el tiempo. Ese debe ser el enfoque. Lo que nosotros creemos, vuelvo y repito, que es una muy buena oportunidad para una gran convocatoria por parte de la municipalidad a un diálogo, a un consenso de todos los actores, de absolutamente todos los actores. El sector industrial, el sector comercial, el sector profesional, el sector de servicio, la academia, los estudiantes, absolutamente todos, y plantearle a la ciudad, no al municipio, a la ciudad, cuál es el modelo de desarrollo, cuál es el modelo de gestión que se debe implementar a partir de esta experiencia para los próximos cincuenta años. Repensar entonces todo el tema de la movilidad en la capital. Definitivamente. Muchas gracias, Cristóbal, por habernos acompañado en esta mañana. Nosotros aquí hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Siendo el mes con mayor mortalidad, cuando solo en un día en Guayaquil se registraron más de seiscientos setenta decesos. Eran días difíciles y en las calles imágenes como estas se repetían a diario. Le pasó a un conocido, un amigo o un familiar, se contagió de coronavirus y no lo soportó. Algunos fallecieron dentro de un hospital o en sus hogares y otros cuantos en la calle. Las cifras oficiales tratan de acercarse a la realidad de aquellos días. Solo entre marzo y agosto en Ecuador se registraron treinta y dos mil ciento cincuenta y cuatro muertes inusuales que pueden atribuirse al nuevo coronavirus. Abril sigue siendo el mes con mayor mortalidad, con un pico alto de catorce mil trescientos ochenta y seis decesos irregulares, principalmente en las provincias de la costa, Guayas, Manaví, Santelena y Los Ríos. El cuatro de abril, por ejemplo, en Guayaquil, solo ese día se notificaron seiscientos setenta decesos más de los registrados en dos mil diecinueve. Para tener una idea más clara de este inusual incremento, la tasa de fallecidos por cada cien mil habitantes de marzo a agosto del dos mil diecinueve fue de doscientos doce, mientras que en el mismo periodo del dos mil veinte fue de trescientos noventa y tres. Y tras el término del estado de excepción el pasado doce de septiembre, se espera un repunte en los contagios desde este fin de semana. Porque la gente, nuestra población considera que terminado el estado de excepción, volvió la libertad, volvió a hacer lo que siempre hacía, y eso no es así. La particularidad es que no solo se enferma una persona, una familia, se enferma toda la familia que se estuvo cuidando todo este tiempo. Por tal razón, la responsabilidad debe aumentar en cada uno. El uso estricto de mascarilla, lavado de manos o limpieza con alcohol gel, y el distanciamiento. Las cifras de mortalidad inusual discrepan entre el mismo gobierno. Mientras el registro civil tiene treinta y dos mil ciento cincuenta y cuatro fallecidos de marzo a agosto, el Ministerio de Salud contabiliza hasta el quince de septiembre, diez mil novecientos sesenta y tres fallecimientos por covid diecinueve. Es decir, tres veces menos. Johanna Ramos, veinticuatro horas. Y se dictó prisión preventiva para Kenny Solange Andrade, mujer que atropelló a Roberto Malta, quien falleció luego de permanecer varios días en coma. Además, se le reformularon cargos por el delito de muerte causada por conductor en estado de embriaguez, penado con doce años. Esta vez el pedido de la defensa sí fue aceptado. A Kenny Solange Andrade Flores, la mujer que atropelló a Roberto Malta, si a de quien quedó en estado de coma hasta fallecer, ya no se la procesará por lesiones causadas en un accidente de tránsito, sino por muerte ocasionada en estado de embriaguez. Contempla una pena de diez a doce años, de la cual solicitaremos agravantes debido a que la señora fugó de la escena, por lo cual la pena se vería inclusive agravada en un tercio. La audiencia de reformulación de cargos se llevó a cabo la mañana de este miércoles en la unidad judicial dos del Albán Borja, al norte de la ciudad. Dependencia a la que debía acudir Kenny Solange el pasado martes para presentarse ante la fiscal Maribel Aro y cumplir así con lo dispuesto en audiencia de flagrancia por la jueza Heidi Borja Hernández, quien le dio medidas sustitutivas y no prisión preventiva. Pero la conductora no llegó, por lo que ahora sí se ordenó su detención. Y se ha ordenado a la policía nacional que la busque en todo el territorio nacional y la capture. La defensa de Kenny Solange, que apeló a la decisión, aseguró que la acusada no ha salido del país. Que está buen recaudo y que no se presentará ante la justicia antes de la audiencia de juicio. Porque no existían las garantías necesarias para salvaguardar su vida, su integridad. Los abogados mostraron una denuncia por intimidación que recientemente presentaron, pues a Kenny Solange la estarían amenazando. Ha recibido llamadas y mensajes donde indican que la penitenciaría la están esperando para matarla. A la par del desarrollo de la diligencia, familiares y amigos de Roberto Malta, Ciadeh, estuvieron en un plantón pacífico, precisamente para exigir justicia. No es posible que este tipo de actos queden en impunidad. Y ya en la tarde la jueza Heidi Borger Hernández dio una rueda de prensa en el despacho de su abogado. Aseguró que su accionar estuvo basado únicamente en la ley, pues en la audiencia de flagrancia la fiscalía presentó un informe médico en que a Roberto Malta, Ciadeh, se le calcularon de treinta y uno a noventa días de incapacidad de trabajo. Si las lesiones no eran tan severas el cinco de septiembre, yo no soy adivina para saber lo que va a pasar después del cinco de septiembre. La jueza aseveró que la gente de tránsito en el parte no precisó que la conductora quiso fugar y que este video, el que horas después del accidente en redes sociales ya circulaba, ella en la audiencia no lo vio, que fiscalía no se lo mostró. Luisa María Heredia, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con trece minutos. Amigos, los vecinos de Santa Anita, Bellavista, en el norte de Quito, se han contactado con nosotros para hacer el nexo con las autoridades, pues aseguran que el servicio de agua potable es intermitente, llegan a estar hasta dos semanas sin el líquido vital. Justamente en el lugar se encuentra nuestra compañera Ale Boada, quien nos informa en este momento. Hola Ale, adelante. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Como están escuchando los vecinos del barrio Santa Anita de Bellavista, el reclamo es claro. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Me encuentro ya con el presidente del barrio Pablo Terán. Pablo, cuéntenos, ¿qué es lo que sucede en el barrio? Buenos días, mi nombre es Pablo Terán, presidente del barrio Santa Anita Bellavista, y realmente estamos preocupados porque no tenemos agua. Y todos los vecinos están pidiendo agua, que algo lógico, que no hay agua, nos cortan. Hasta dos semanas hemos pasado sin agua. Entonces exigimos a la empresa municipal de agua potable que nos solucione el agua. Nosotros estamos pagando impuestos, pagamos, somos un barrio legal y no tenemos agua. Miren, aquí estamos haciendo en vivo la prueba, vamos a abrir uno de los grifos de aquí, de una de las casas, y como ven, sale un poquito de agua, pero se corta inmediatamente. Así es como pasan. Raquel, cuéntenos un poco su experiencia aquí en el barrio. Llevamos ya muchos años que nos cortan el agua y necesitamos que por favor nos solucionen inmediatamente porque tenemos familias que cuentan con personas de la tercera edad, niños, que no es justo que se queden sin agua. Y menos en medio de una pandemia donde obviamente las recomendaciones son que nos lavemos las manos, que tengamos pues todos los temas de higiene. Dos semanas han pasado hasta sin agua, ¿verdad? Hasta dos semanas sin agua. ¿Es en todo el barrio, son por sectores? Es por sectores. Lo preocupante que es por sectores. Tenemos dos días una calle sin agua y la siguiente dos días otra calle sin agua. ¿Han venido autoridades al barrio? Las autoridades siempre vienen solo a pedir los votos y nunca vienen a solucionar con el problema. Por eso exigimos a la empresa municipal de agua potable que nos solucione. Somos parte de Quito y necesitamos una pronta solución. Vamos a conversar con alguno de los vecinos que me cuente. A ver, mi señor, usted sin agua, ¿cuántos días ha pasado? También sí, así dos semanas y además es cada verano, o sea, cada año es el mismo problema, señorita, no es de recién. Y hay sectores, sectores, por ejemplo, de la esquina para ese lado de allá, para el sur, tienen agua todos los días, nunca les quitan, pero de aquí, de la Legarda, para acá, más al norte, es la más complicado que tenemos, no tenemos agua. ¿Y qué hacen cuando no tienen agua vecino? ¿Les toca comprar? Nos toca ir a las tiendas ahí con los botellones, con los pomones y con eso hacernos alcanzar, ¿no? Pero ya es demasiado porque es un cuento de no acabarse. O sea, dos semanas hemos estado ahí comprando en las tiendas y ese es el gran problema que estamos pasando ahorita. Muchísimas gracias, bueno, los vecinos, la consigna, a ver si las autoridades pueden darse un saltito por el barrio Santa Anita, Bellavista, aquí al norte de la capital, por la Legarda, es la calle que más ha sufrido la irregularidad de tener agua potable, un servicio que es básico para toda la ciudadanía. Compañeros, siguen ustedes en estudios. Gracias, Ale, por tu informe, por receptar las inquietudes, las denuncias de los moradores de la capital. Confiamos en que las autoridades de la empresa de agua potable están viéndonos en este momento y que recibiremos, por supuesto, una pronta respuesta. Vamos a continuar con más. Desde esta semana les contamos que en el hospital Carlos Andrade Marín se retomó ya la lista programada de cirugías oftalmológicas y urológicas. Veamos entonces el caso de Cristian, quien se sometió a un trasplante de córnea. Cristian, de treinta y tres años, es uno de los pacientes que esperó para someterse a la operación de su ojo en el hospital Carlos Andrade Marín. Bueno, pues lo que uno se espera de esta cirugía, pues es que mi capacidad, pues para poder ver, sea mejor, ¿no? Pues mi capacidad, pues para ver, es un poco reducida, pues me alcanzo muy bien. Hace un par de años los médicos le detectaron a Cristian la enfermedad de queratocono en su ojo. Es una afección que ocasiona que sobresalga el tejido transparente en la parte frontal de la córnea, es decir, se vuelve más delgado y protruye hacia adelante en forma de cono, ocasionándole la pérdida de la visión. El trasplante tuvo una duración de aproximadamente unas dos horitas y fue porque en primera instancia intentamos hacer una técnica que es un trasplante por capas. Ya el paciente, bueno, era un caso muy extremo en el que tuvimos que reconvertir a un trasplante penetrante, pero es una de las innovaciones que intentamos hacer en el servicio de trasplantes aquí en el hospital. Los médicos están satisfechos con los resultados y esperan poder continuar con las cirugías y a la vez seguir abriendo la atención en otras especialidades. Además mencionan que la apertura de la actividad quirúrgica será progresiva y dependerá de la situación epidemiológica del hospital, que continúa tratando casos de COVID-19. En Quito, Carla, serán veinticuatro horas. Luego de seis meses, finalmente Galo Figueroa, un adulto mayor, recibió ayuda y atención médica. Según los vecinos, él fue abandonado por su familia en el parque Spencer, en el sur de Quito. En estas condiciones, sin un techo que lo abrigue y lo proteja del frío o del calor, vivió Galo Figueroa durante seis meses en el parque Spencer, ubicado en el sur de Quito. Sus vecinos eran quienes lo ayudaban con comida y ropa. Es justo que los familiares le dejen abandonado como que fuera cualquier cosa. No se le puede hacer esto peor a un ser humano, o sea que que tenga un poquito de dolor. Ellos en constantes ocasiones pidieron la ayuda de las autoridades y la Policía Nacional y esta habría sido la respuesta. ¿Para qué le dieron un vaso de agua? ¿Para qué le dieron una ropa? Dice el policía, me dijo a mí personalmente. ¿Para qué le dan nada? Si el señor, porque ustedes la atendieron, por eso se quedó en el barrio. Sin embargo, ayer finalmente acudieron a su auxilio, miembros del cuerpo de bomberos de Quito, ya que con el tiempo su salud empeoró. En el momento se atendió a un paciente más o menos de 80 años de edad, con un aparente sangrado digestivo. Él mismo es transportado hacia una casa de salud para realizar exámenes complementarios y su tratamiento respectivo. Sus vecinos de buen corazón anhelan que aparezcan sus familiares o que alguna entidad, sea pública o municipal, se hagan cargo, ya que dicen que es inhumano que alguien pase sus últimos años de esa forma. Fernanda Ceballos, 24 horas. Hoy vamos a hablar de un tema que inquieta a varios televidentes a propósito de la próxima apertura de gimnasios. Y es que una de las normas que deben seguir los usuarios es el uso de la mascarilla en todo momento. Por ello, nosotros consultamos con algunos especialistas quienes nos explicaron si hacer ejercicio con tapabocas implica o no algún riesgo, si las rutinas deben cambiar y los consejos a seguir al momento de hacer deporte mientras usa mascarilla. Veamos el siguiente reportaje en el que nos contestan algunas de estas interrogantes. A pesar de que no es obligatorio llevar la mascarilla cuando se practica cierto tipo de actividades deportivas al aire libre, si usted va a hacer ejercicio físico en lugares cerrados como gimnasios, deberá usarla en todo momento. Surgen entonces dudas de cómo hacer ejercicio usando este tipo de implementos. La mascarilla no no impide la respiración, lo que sí hay es un poco de molestia hasta que uno se acostumbra, ¿no es cierto? Pero realmente no impide. Deben trabajar como si como si no la tuvieran y por eso mismo es que hay que acostumbrarse a tener la mascarilla así. Los especialistas recomiendan entonces que hasta que nos acostumbremos a realizar ejercicio con mascarilla, las rutinas deben ser más cortas y poco a poco aumentar la intensidad. Esta reactivación o esta a la actividad física debe ser progresiva, porque si bien es cierto aquellos que han estado realizando en casa, no va a ser lo mismo cuando acudan al gimnasio y su condición física tampoco va a estar en las mismas condiciones, además que se tiene ahora este implemento. No tienen que pensar que ellos estuvieran en algún nivel acá cuando empezó la cuatidina y lo vamos a retomar otra vez ahí, no es cierto. Tienen que pensar otra vez como que como que recién empiezan a ir a fuminar. Otra de las recomendaciones va enfocada al tipo de mascarilla a usar, que en este caso debe ser quirúrgica o higiénica. No tanto, no tanto las artesanales, siempre la una mascarilla higiénica debe tener cumplir también ciertas normas, debe ser desechada inmediatamente después de hacer el ejercicio. La forma adecuada de respirar mientras hacemos ejercicio según los especialistas, debería ser inhalando profundamente por la nariz y exhalando por la boca. La exhalación aconsejan, debería tardar al menos el doble de la inhalación. Estefany Paz, veinticuatro horas. Importantes recomendaciones a seguir, más aún cuando bueno el alcalde de Quito ya anunció que en los próximos días estos espacios, los gimnasios estarán ya abriendo nuevamente sus puertas. Estefany, pero hay personas que aseguran que las mascarillas no permiten el paso adecuado de oxígeno y por ende, de también la liberación del dióxido de carbono. ¿Esto es cierto? ¿Podría, por ejemplo, perjudicar a la salud al momento de hacer ejercicio? Bueno, según los especialistas, esto es totalmente falso. La mascarilla no impide en nada el paso de gases, por eso el oxígeno puede pasar normalmente y el dióxido de carbono salir. El problema de algunas personas que dicen, por ejemplo, que no pueden respirar bien, se radica más que nada en la costumbre, porque obviamente es un implemento nuevo al que poco a poco tenemos que irnos acostumbrando. Y lo que sí pasa es que nuestro cuerpo genera aire húmedo y caliente cuando estamos con la mascarilla. Y es esto lo que nos da esa sensación de un aire más pesado, de que no podemos respirar bien. Pero como ya vimos, esto es falso. Las mascarillas permiten el paso normal del aire. Yo no puedo respirar bien, bueno, cuando hago deporte. Pero, Estefi, te quería preguntar, justamente, la gente dejó de hacer de un momento a otro deporte por el hecho de que la pandemia también llegó de sorpresa. Pero, ¿qué tan importante o qué recomiendan las autoridades justamente ahora el hecho de que ya se puede hacer ejercicio de manera repentina, no? Bueno, los deportólogos coinciden en que una persona que durante el confinamiento no realizó actividades físicas moderadas, es decir, por ejemplo, una rutina en casa de entre 30 y 40 minutos, al menos tres veces por semana, no debería empezar a realizar ejercicios en espacios cerrados, porque el uso de la mascarilla le va a molestar mucho más que aquella persona que sí tuvo una rutina de ejercicios y que preparó de cierta forma a su cuerpo. Es lo que tú decías, Helen, por ejemplo, que a ti te molesta mucho el usar la mascarilla y que sí sientes como ese agotamiento. Por ello, por ejemplo, en el caso de personas que sólo mantuvieron una actividad física leve, que hicieron sus actividades normales en casa, pero que no tuvieron una rutina, los expertos recomiendan retomar las actividades en espacios abiertos, en los que manteniendo el distanciamiento podrían realizar caminatas o trote sin el uso de mascarilla, que ya sabemos también que está permitido, ¿no? Esto recordemos en espacios abiertos. Bueno, ya lo saben entonces las personas que están planificando ya regresar pronto a los gimnasios a utilizar la mascarilla para hacer ejercicios y así cuidarnos todos. Así es, y como vimos, debería ser la mascarilla quirúrgica, que es un poco más liviana, por así decirlo, pero guarda todas las medidas de bioseguridad para evitar o disminuir la probabilidad de contagios. Recuerden también ustedes, ya ven en pantalla el correo al que me pueden escribir, es epaz arroba teleamazonas punto com. Allí estaremos muy pendientes de sus comentarios, sugerencias, y si quieren conocer un poco más de algún tema, pueden escribirnos. Gracias, Estefi, nos vemos la próxima. Ocho de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, seguimos informando en veinticuatro horas. Docentes, estudiantes, y trabajadores salieron a las calles a exigir al gobierno el presupuesto para las universidades, liquidaciones para los despedidos, y los salarios impagos. Las protestas terminaron con algunos incidentes. Así terminó la movilización, llamada por las organizaciones sindicales y estudiantes. La policía dispersó a los jóvenes que llegaron a la plaza de Santo Domingo y que sacaron piedras para lanzarles. No fue el único momento tenso. Aquí los estudiantes intentaron pasar a la plaza grande, pero no pudieron. Sin embargo, otros grupos dentro de esta movilización llegaron con un objetivo claro, alzar su voz de protesta, como esta docente que fue despedida a inicios de mes. Ministra de Educación, que se tope el corazón y nos ayude. Somos personas, cabezas de familia, que necesitamos trabajar. El mismo pedido fue el de los despedidos de las empresas públicas. Esto es nuestro descontento, estamos aquí, aunque llueva. También estuvieron los estudiantes universitarios reclamando el presupuesto de las universidades. Una reducción de 98 millones de dólares en total a las universidades públicas del país. Los reclamos eran varios, por la economía, por los salarios y para que no existan más despidos. Para condenar la corrupción y condenar las leyes del atraco que vulneran los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. demandamos para que pague a los profesores, a los militares, a los médicos, a todos. Los gremios de trabajadores reviven estas manifestaciones en medio de la pandemia. Aunque usaron mascarillas, no hubo distanciamiento social. Anunciaron que seguirán saliendo a las calles hasta que el gobierno responda a los reclamos. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. El IES resolvió destinar doscientas veinticuatro partidas para los médicos posgradistas que también son parte de los profesionales que protagonizaron manifestaciones en el país. Esto mientras se firma el reglamento de la ley humanitaria. La ministra María Paula Romo reconoció que hubo una reacción desmesurada por parte de los policías y se disculpó. Pese al preacuerdo, los médicos posgradistas no quieren dejar la calle. Este miércoles realizaron un plantón en Guayaquil, pues aunque el martes en Quito, la ministra de gobierno se comprometió a este viernes concretarlo al dar un paso en la creación del reglamento que hará que se cumpla la ley humanitaria. Ellos prefieren estar atentos. El trámite aún está en proceso y no tenemos la certeza de que salga. Y esa es la razón por la que continuamos en marcha y en lucha continua porque necesitamos tener una respuesta fidedigna, que se empiecen a firmar los contratos. El reglamento permitirá la firma de contratos para cerca de tres mil quinientos médicos posgradistas que colaboraron durante la pandemia. La ministra un día después del encuentro reconoció que hubo una reacción desmesurada por parte de la policía en lo que era una marcha pacífica. Una desproporción en la respuesta de la policía. El general Salinas se disculpó, yo también lo hice con ellos, estábamos reunidos y es que en algún momento se vuelve a dar una acción, una movilización, esperamos que no sea necesario, pero si se vuelve a dar, la policía pueda distinguir, pueda diferenciar que no es necesario y no se puede reaccionar de manera violenta a una manifestación que no es violenta. Dentro de los tres mil quinientos médicos hay también profesionales del IES. El director general de la institución aseguró que el viernes el consejo resolvió crear doscientas veinticuatro partidas para ellos. Y sean destinadas a todos los hospitales que en este momento, por esta pandemia, necesitan profesionales. Primero se crean las partidas de médicos generales porque ellos todavía no tienen inscrito su especialidad en el CNC. Una vez que sea inscrito y que ya tenga validez en su cuarto nivel, de forma automática pasan a cubrir la especialidad en los cuales ellos se han formado. Pero esta contratación no será definitiva, será por dos años. Puede resultar el caso que un médico que trabajó en la pandemia también es un posgradista. Ellos sí serán contratados de forma definitiva, pero traspasar un concurso de méritos y oposición cerrado, es decir, únicamente destinado para este grupo. Esto último, tal como ocurre en el caso de los médicos posgradistas del Ministerio de Salud, solo se podrá hacer si se emite el reglamento de la ley humanitaria, situación que podría definirse este viernes. Mientras tanto, dicen los jóvenes con mandil a los que llamamos héroes. Seguirán en la calle. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Ya estamos de regreso para contarles que el gobierno de Ecuador recibió una nueva donación de Corea del Sur por trescientos mil dólares para fortalecer la gestión del hospital Delfina Torres de Concha de la ciudad de Esmeraldas. La Cancillería ecuatoriana en un comunicado indicó que la donación coreana será transferida al Ministerio de Salud Pública. La entrega formal de esta donación se efectuó en una ceremonia especial celebrada en la sede de la Embajada del País Asiático en Quito, en la que participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gallegos, el viceministro de Salud Pública, Javier Solórzano, y el embajador de Corea del Sur en Ecuador, Jung Kyung Lee. Recibir trescientos mil dólares para invertirlos en el hospital Delfina Torres de Concha es un aporte muy importante y nuestra enorme gratitud al pueblo coreano, al gobierno de la República de Corea, por este apoyo, que no es la primera vez, y eso sí quiero resaltar porque Corea ha tenido gestos también a través de sus empresas privadas, de sus ONGs, para cooperar con nosotros como país.